17 de julio de 2003, Black Rock, Oregon Hal era autosuficiente, si necesitaba algo lo cazaba Armado con un revólver, una cadena y un gancho de carnicero Tenía todo lo necesario para sobrevivir Y lo necesario para morir Tenía demasiada puntería para volarse la cabeza Al fin y al cabo había nacido con la segunda enmienda tatuada en el trasero De modo que el arma no tuvo la culpa Aunque Hal creía que la electricidad era una forma secreta de control mental No podía vivir sin su dosis diaria de periodismo conservador Así que usaba el gancho de carnicero para pescar un poco de electricidad Una buena manera de morir Pero no es así como Hal nos va a abandonar Tal vez podría terminar con su vida de la manera tradicional ¡Oh! ¡Cómo pesa! ¡Qué pesado eres! Levantar un alce de 200 kilos a veces puede dejarlo a uno en una posición incómoda Pero no El viejo ahorcamiento por alce deberá esperar a otro idiota Porque a cinco metros de su choza Hal pisó una zanja Y se tragó su gancho de carnicero El gancho entró por la boca y salió por la tráquea Esta persona se hizo una tráqueotomía autoinducida El problema de esta tráqueotomía es que nunca se desbloqueó el agujero De modo que el hombre no pudo respirar y murió de asfixia Hay muchas maneras de morir en la naturaleza Gal encontró una nueva La enfermedad del gancho en la boca Número 223 Enganchado a muerte